Y hablemos ahora acerca de esta situación que preocupa el aumento de las enfermedades respiratorias y cómo están respondiendo en los servicios de salud. Está nuestro compañero Alex para conocer la situación en el Hospital de Clínicas, el Hospital Escuela. Adelante. Estamos alrededor de 60 consultas por día. Sí, muchas gracias. Conferencia de prensa aquí en el Hospital de Clínicas. Habla el doctor Jorge Lluvi, director general, y la doctora Obando sobre los números en cuanto a asistencia por casos de cuadros respiratorios. La escuchamos. ...las camas del área de contingencia y también tenemos ya pacientes internados en salas de clínica médica con COVID. Y así estamos. Realmente la situación es alarmante. Creo que la ciudadanía se ha relajado mucho porque como no vemos los números de pacientes internados en terapia intensiva, es como que a la gente no le preocupa mucho. Pero no, hay que descuidarse. Les pedimos a las personas que acudan al hospital de ser posible solamente la persona que está enferma y un acompañante porque eso es algo que estamos viendo. Demasiada gente viene al hospital con sus enfermos y eso también hace que las medidas disminuyan, ¿verdad? Porque hay gran aglomeración y el uso adecuado de tapabocas luego ya es algo que no vamos a poder dejar, lastimosamente. En el hospital, de hecho, nunca se bajó la recomendación. Siempre fue asistir al predio hospitalario con tapabocas. Sin embargo, eso es algo que nos está costando mucho porque la conciencia de las personas es difícil de tocar. También les animamos a que acudan a los centros vacunatorios. En este momento, el hospital de clínicas cuenta con todas las vacunas del esquema del PAI y así también las vacunas contra COVID. Está abierto el vacunatorio de 7 a 17 horas y les esperamos. Doctor Luis, estamos en vivo para NPI, si nos puede reiterar, entonces, ¿cuántos pacientes están internados en este momento? Bueno, en este momento, si en sala, como si en pacientes también, en terapia intensiva o en cuadros respiratorios? ¿En terapia intensiva? Nosotros, por cuadros respiratorios COVID en terapia intensiva, ahora mismo no tenemos pacientes internados. Lo que sí está saturado es el área de contingencia, donde tenemos 100% de ocupación de camas con cuadros respiratorios, el cual el 60% ya está diagnosticado con COVID, hay un 40% que está aún a la espera de su diagnóstico, pero por el hisopado y otros que están con cuadros de influenza, por ejemplo. Pero sí está ocupado al 100%. También la afluencia de pacientes a la consulta de urgencia es importante. Teníamos hace 15, 20 días un promedio de 20, 25 pacientes al día, y estamos alrededor de 60, 70 pacientes al día que están consultando en área respiratoria. Esto hace que la consulta se retarde, que los tiempos de espera sean más largos. Se debe, esto exclusivamente, no a la falta de personal, porque estamos cubriendo como podemos, porque también tenemos personal en cuarentena por COVID. Pero la afluencia masiva que hay, por el contagio masivo que existe en la sociedad, hace que se sature y que los tiempos de espera sean muy largos. O sea, no se ve a la cantidad de personal atendiendo, sino se ve a la gran cantidad de pacientes que ahora, como le dije, tenemos 60, 70 pacientes por día que están viniendo a la área respiratoria. ¿No precisamente COVID, director? La mayoría son COVID ahora. Sí, cambió mucho la epidemiología. Teníamos en un principio pacientes respiratorios en general, estábamos diagnosticando influenza, otros cuadros bronconeumónicos, y algunos pacientes COVID. Hoy hay mayor cantidad de pacientes COVID diagnosticados. ¿Y en estos pacientes hay algún porcentaje de cuántos tienen las tres dosis completas, el otro que no tiene, vamos a decir, las dosis repetidas? Aún no tenemos un informe detallado al respecto, ¿verdad? Pero tenemos entendido que casi el 70% de los pacientes está con dosis completa, ¿verdad? Por lo cual, les cursa con cuadros más leves, ¿verdad? Pero que requieren, por otras patologías concomitantes, requieren también una atención y una evaluación dentro de un servicio hospitalario. Pero sí también detectamos pacientes que tienen dosis incompletas, ¿verdad? Si bien están vacunados, ya pasaron más de seis meses de la segunda dosis. Atendiendo a que se encuentra saturado, ¿verdad? La parte de la urgencia. ¿De momento no es necesario hacer una reconversión en cuanto a infraestructura personal para poder reforzar quizás la atención? Se hizo una optimización de personal a las áreas de contingencia. Respecto al espacio físico, vemos, nosotros no somos un hospital de referencia respiratorio COVID, ¿verdad? Pero, de ser necesario, nosotros tenemos protocolos, tenemos personal ya entrenado y, de ser necesario, haremos la reconversión para poder manejar mejor los pacientes, ¿verdad? El tener lugares de internación obedece más a dar respuesta al manejo de los pacientes, un manejo adecuado y a la seguridad, tanto del personal de salud como el paciente. De modo que este pueda estar aislado, que es lo que corresponde, y no en contacto con todo el mundo, como muchas veces en improvisaciones se manejan. Entonces, de ser necesario, vamos a volver a reconvertir áreas y esperamos que no sea así. Doctor, ¿se llegó ya a internar a un paciente grave, que sea con neumonía o hacer un tratado, o sea, alineando algún centro de hormonio como que guía en esa fecha aquí? No, nosotros manejamos todos los pacientes aquí. El paciente que acude, a pesar de que esté saturado el sistema, muchas veces siempre es atendido, es evaluado y se le trata de dar la atención que corresponda. Ahora, es muy dinámica la internación. Si un paciente ya está o se ve la forma de trasladar a un paciente ya en etapa, claro, de recuperación, ya con valesiente, COVID, que ya no es contagioso, que ya pasó el periodo de cuarentena, entonces se logra así una cama, ¿verdad? Y los colegas, ¿verdad? Médicos, enfermeras, administrativos, en la área de contingencia, todo el día están tratando y manejando eso de modo que sea dinámico, en coordinación con las salas de internación común. ¿Cuádros graves, entonces? Cuádros graves, por suerte, no tenemos pacientes internados en terapia. Bien, parte de lo que en este momento están presentando los profesionales del hospital de clínicas. Hay un aumento considerable de enfermedades respiratorias, aún hay disponibilidad en camas de terapia aquí en este hospital en particular, pero sí todo el sector de contingencia sí está repleto. Así que es para tener en cuenta e ir adoptando todas las medidas sanitarias que más que nunca necesitamos ahora.